Dijo que me arrastres hacia el interior de la locura Voy a donde sea por ti Aunque tengo miedo de dejarme ir Tengo aún más miedo de vivir sin ti Dijo que me lleves en un viaje sin regreso Porque cuando yo te veo todo es perfecto Amo tu locura y tu impulsividad Quiero todos los momentos que me puedes dar Amo tu locura y tu impulsividad Amo tu locura y tu impulsividad Amo tu locura y tu impulsividad